Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy abordaremos los capítulos 13, 14, 24 hasta el 27 de Isaías. Y el título de la lección dice mucho, jugar a ser Dios. Es que el intento de los seres humanos guiados por el ambicioso Lucifer de quitar a Dios del trono del universo y del corazón de los seres humanos siempre ha sido su sueño. Y ahora Dios mismo se pone a juicio, se hace vulnerable ante el universo para que su carácter sea vindicado por todo ser viviente. Veremos que el concepto de juicio es una iniciativa divina que podría traer un anuncio de una era de angustia o el comienzo de una nueva experiencia gozosa. El juicio podría venir sobre una nación extranjera o podría venir sobre el pueblo de Dios. Y ahora Isaías 24 nos dice que el juicio del Señor tiene aplicación universal. Y los capítulos 25 y 26 son parte de una canción que anuncia la restauración de Judá, pero también incluye un significado escatológico para los redimidos al final de los tiempos. Y tenemos el capítulo 25 que se ha dividido en tres secciones, que son la alabanza a Dios por la victoria, una fiesta para el pueblo de Dios y la victoria del Señor sobre los enemigos. Ahora Isaías 26 trata de las características de los redimidos ahora que son una nación fiel, en lugar de una nación pecadora como fue en el capítulo 1 y se mantienen fieles, entre otras características. O sea que Isaías vio que después de Asiria, Babilonia conquistaría a Judá, pero también vio que a pesar de que los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían ser Dios, el Señor prevalecería decisivamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas. Así que hoy exploraremos tres temas principales, los juicios de Dios, la seguridad de la victoria y la nación fiel. En menos de un minuto estaré de regreso. Comenzaremos con esta hermosa promesa que pronto será una realidad. Isaías 25, 9 He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Después que un pastor predicó un sermón penetrante sobre el orgullo, una mujer que lo había escuchado, lo esperó y le dijo que estaba muy angustiada y que le gustaría confesar un gran pecado. Y el pastor le preguntó cuál era el pecado. El pecado del orgullo, porque hace unos días me senté frente al espejo admirando mi belleza, respondió ella. Ah, respondió el pastor, eso no fue un pecado de orgullo, fue un pecado de imaginación, le dijo. ¿Sabes? Desde que el pecado nació en el corazón de un ángel poderoso, el orgullo no ha respetado los límites de la realidad. Ni en los ángeles, ni en la gente. Los peores casos de este problema se ven en quienes albergan orgullo espiritual, un rasgo bastante lamentable en los seres tan corrompidos, seres humanos corrompidos, porque su salvación se halla solamente en Dios, no en las obras que ellos pueden realizar por su cuenta. Y hoy, entre estas cosas, analizaremos el origen del orgullo y la altivez, los dos verdaderos pecados originales. Y comencemos con Isaías 13.1. Profecías sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. ¿Por qué las profecías contra las naciones comienzan con Babilonia? Isaías 10 ya había anunciado un juicio contra Asiria que representaba el mayor peligro en los días de Isaías. Si bien Isaías 14 reitera brevemente el plan del Señor para poner fin a Asiria, los capítulos 3 al 23 tratan principalmente de otras amenazas, siendo Babilonia la más importante, la peor amenaza. Por eso es mencionada, en una forma destacada por el profeta Isaías. Dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y también político, Babilonia surgió después como una superpotencia que conquistó y exilió a Judá. Pero desde la perspectiva humana de la época de Isaías, no se podía deducir fácilmente que Babilonia amenazaría al pueblo de Dios. Ellos no veían eso, pero Dios sí lo veía. Y durante gran parte del ministerio de Isaías, Asiria dominó a Babilonia. Desde el 728 a.C., cuando Tiglath Pileser III tomó Babilonia y fue proclamado rey de Babilonia bajo el nombre de Pulu, los reyes asirios volvieron a tomar Babilonia varias veces. Cuatro veces, en realidad. No obstante, con el tiempo, Babilonia se convirtió en la gran superpotencia de la región, el poder que destruiría el reino de Judá. Sería una nación despiadada. Isaías 13, 16. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas a sus mujeres. Fíjate qué fuerte que es el lenguaje. Y aquí las primeras preguntas de reflexión surgen en este conflicto entre bien y el mal. ¿Por qué un Dios amoroso hace estas cosas o permite que sucedan? Indudablemente, habrá más inocentes que también sufrirán en el futuro o están sufriendo hoy. Y nos preguntamos, ¿cómo entendemos el accionar de Dios? ¿Y qué deberían decir nuestros textos y todos los textos de la Biblia que hablan sobre la ira de Dios contra el pecado y el mal? ¿Sobre la naturaleza atroz del pecado y del mal? El simple hecho de que un Dios de amor responda de esta manera ¿no es evidencia suficiente para mostrarnos cuán malo es el pecado? Tenemos que recordar que es Jesús el que pronuncia estas advertencias a través de Isaías. El mismo Jesús que perdonó, que sanó, que prometió y amonestó a los pecadores a arrepentirse. Pero amados, cuando tomamos nuestro camino y seguimos haciendo lo que queremos, es poco lo que Dios ya puede hacer. Creamos a expensas de que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. Por eso pregunto, ¿cómo has llegado a comprender este aspecto del carácter amoroso de Dios? Míralo ahora desde otra perspectiva, la de la cruz, donde Jesús mismo al cargar con los pecados del mundo sufrió más que cualquier otra persona, incluso más que los inocentes que sufrieron a causa de los pecados de la nación. Escucha esto, hermano o hermana. La muerte de Jesús en sí, en la cruz del Calvario como lo pinta Hollywood, lacerado, golpeado, sangrante, no es eso tal vez lo más importante, sino la trascendencia de esa muerte. Cargando los pecados del mundo, su corazón fue quebrantado. ¿Por qué han habido muertes mucho peores que las de Jesús? Gente siendo explotada en pedazos por granadas, personas siendo decapitadas, siendo muertes de una forma terrible. ¿Por qué la muerte de Jesús es considerada la peor muerte? Porque Jesús cargó los pecados de todos nosotros. Sin su muerte, hubiese sido imposible seguir viviendo o estar con vida hoy. Por eso pregunto, ¿cómo ayuda el sufrimiento de Cristo en la cruz a responder estas preguntas difíciles que a veces no hacemos? ¿Cómo un Dios de amor hace esto? Recordemos que estamos en este mundo que es un mundo del gran conflicto, donde Satanás todavía tiene el dominio en muchas cosas. Pero ahora pasemos a ver la gran Babilonia antigua. ¿Qué también llegaría a su fin? Isaías 13, 2 al 22. Son varios versículos. Dice aquí. Vienen de tierra lejana, de lo postero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Porque al estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán el oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni se levantará allí tienda del árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano al llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Bueno, en el 626 a.C., el caldeo Nabopolazar restauró la gloria de Babilonia al ascender como rey de Babilonia. Inició la dinastía neobabilónica, y participó junto con media de la derrota de Asiria. Y su hijo, Nabucodonosor II, fue el rey que conquistó y exilió a Judá. Ahora, ¿cómo terminó finalmente la ciudad de Babilonia? Lo sabemos en detalle por Daniel 5, porque en el año 539 a.C., cuando Ciro, el persa, capturó a Babilonia para el Imperio Medo-Persa, la ciudad perdió su independencia para siempre. Y en el 482 a.C., Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra su dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y aparentemente dañó algunas fortificaciones y templos. Y Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el 331 a.C. sin tener que pelear. Y a pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental, la ciudad declinó a través de varios siglos y desapareció. Para el año 198 a.C., el romano Séptimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, como Jesús lo había predicho. De modo que la gran ciudad llegó a ser, por fin, abandonada. Llegó a su fin por abandono. Todos se fueron. Hoy, algunos aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad como tal. El acontecimiento que logró esto fue la conquista de Babilonia por parte de Ciro en el 539 a.C. Y aunque Ciro no destruyó la ciudad, este fue el principio del fin para Babilonia y ésta nunca más amenazó al pueblo de Dios. Ahora trata de imaginarte a alguien que vivía en Babilonia en el apogeo de su gloria, que hubiese podido leer las palabras de Isaías capítulo 13. Y diría, ¡qué ridículo! ¡Imposible! ¿Esto no va a ocurrir? Yo pregunto, ¿qué otras profecías aún no cumplidas nos parecen ridículas e imposibles ahora? Por ejemplo, Estados Unidos, un país de libertad, ¿llegar a ser el país opresor y perseguidor? Dirían algunos, ¡imposible! Hermanos, va a ocurrir, Jesús lo dijo, y Él siempre dice la verdad. Él conoce el futuro. Seríamos necios si descartamos esto como imposible. Y eso nos lleva al capítulo 14 de Isaías. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Más tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Sabemos que esto se refiere a Lucifer, que infundió los mismos principios de orgullo y autodestrucción en los gobernantes de Babilonia y Tiro. Y al igual que en Isaías 14, Ezequiel 28 identifica la arrogancia contra el cielo con el gobernante de una ciudad. O sea, hay un paralelismo al mismo espíritu que inspiró a Lucifer ahora en estos reyes terrenales. Y aquí también la descripción va más allá de la de un monarca terrenal. Y el punto de mira de Dios se enfoca con mayor nitidez. El orgullo, el orgulloso potentado estuvo en el jardín del Edén. Fue un querubin ungido, protector. Estaba en el monte de Dios. Era perfecto el día que fue creado, hasta que se halló pecado en él, expulsado por Dios, y quien finalmente será destruido con fuego. Si se lo aplica a cualquier ser humano, los términos específicos de esta retórica son tan figurados que no tienen sentido. Pero vuelvo a repetir, ese mismo espíritu de Lucifer estaba siendo representado por sus monarcas terrenales aquí en la tierra. Reinos que opromían al pueblo de Dios. Pero Apocalipsis 12, 7 al 9, habla de un ser poderoso que fue expulsado del cielo junto con sus ángeles. No hay duda a quien se refiere, ¿verdad? Dice Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí, él fue el que engañó a Danieva en el Edén. Y ahora en Isaías 14 hay una burla contra Satanás, el caído Lucero, hijo de la mañana, que se entremezcla con una burla contra el rey de Babilonia, porque más o menos representaban lo mismo, ¿verdad? El mismo espíritu de orgullo, el mismo espíritu de poder, el mismo espíritu de colocarse primero por encima de lo demás. ¿Por qué? En Apocalipsis 12, 12, un dragón identificado como Satanás intenta destruir a un niño apenas nace. En Apocalipsis 12, 12, 5, el niño evidentemente es Cristo, pero fue el rey Herodes quien intentó matar a Jesús cuando era niño. O sea, el dragón es tanto Satanás como el poder romano representado por Herodes, porque Satanás trabaja a través de agentes humanos. Del mismo modo, Satanás era el poder detrás del rey de Babilonia y del príncipe de Tiro. Pero en el tiempo final, San Pedro y Jesús en Apocalipsis aluden a una Babilonia espiritual. Al igual que la Babilonia en literal, Roma y la Babilonia en Apocalipsis son poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Dice Apocalipsis, dice Jesús, está hebrea de la sangre de los santos. Dios se rebelan contra Dios. Una idea implícita en el mismo nombre, Babilonia, porque en el idioma babilónico el nombre es Bab-ili, que significa puerta de Dios o de dioses, en referencia al lugar de acceso a la esfera divina. Recuerda Génesis 11, donde la gente construyó una torre de Babel, o Babilonia, para que mediante su propio poder pudieran elevarse al nivel divino de inmunidad de cualquier responsabilidad ante Dios. Hagámonos un nombre, dijeron. Ahora, observa el contraste. Cuando Jacob despertó de su sueño, el que vio una escalera que conectaba al cielo y la tierra exclamó, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fíjate que la casa de Dios es la puerta del cielo, es decir, la forma de acceder a la esfera divina. Y Jacob llamó aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. La puerta del cielo en Betel y la puerta de los dioses en Babilonia eran formas opuestas para llegar al reino divino. La escalera de Jacob se originó en el cielo, Dios la reveló desde lo alto, pero Babilonia, con sus torres y templos y segurad, fue construida desde cero por seres humanos tratando de llegar al cielo. ¿Sabes que estas formas opuestas representan caminos contrastantes hacia la salvación? ¿La gracia como iniciativa divina versus las obras humanas? Toda religión verdadera se basa en el humilde modelo de Betel, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero toda falsa religión, incluyendo el legalismo y el humanismo secular, se basa en el orgullo, en el orgulloso modelo de Babilonia. Hazlo por tu mismo, tú puedes. Hermanos, no ese es el mensaje que nos da Hollywood. ¿Has visto tú en las películas a alguien decidiendo un caso difícil sobre sus rodillas? No, hazlo por tú mismo, toma venganza. Hermanos, eso está permeando nuestras mentes. Odiamos el crimen, odiamos la muerte, odiamos todas esas cosas. Suenan horribles, pero nos gusta verlas en la televisión, en nuestras pantallas, en nuestros celulares. Oh, hay un gran contraste. Hay dos enfoques. Hazlo por tú mismo o depende del Señor. Sería bueno que repasemos, ¿verdad? La parábola de el fariseo y el publicano. ¿Y quién fue justificado? Aquel que sumilló y reconoció que era pecador y que era solamente un soberano. Bueno, finalmente, Isaías 24, 27, destaca el triunfo final del pueblo de Dios. Describe a escala mundial la derrota culminante de los enemigos de Dios y la liberación de su pueblo. Incluso la descripción que hace Isaías de la desolación de la tierra se asemeja a la desolación que hace Juan y que presenta a Juan en los acontecimientos relacionados con los mil años posteriores a la venida de Cristo. Una desolación total. Y al igual que Isaías 3 y 14, los aspectos de la Babilonia literal se aplican a los poderes posteriores. Y el rey de Babilonia representa la fusión de los gobernantes humanos con la mente maestra detrás de ellos que es Satanás mismo. Hermanos, esto es como un microcosmos del gran conflicto. Por lo tanto, el mensaje de que Babilonia ha caído puede repetirse posteriormente en Apocalipsis porque es parte del gran conflicto y Satanás finalmente es destruido después de la segunda venida de Cristo. Mientras que la destrucción de Babilonia literal fue un día de juicio, el día de juicio de Jehová como dice la Biblia, otro día grande y espantoso de Jehová como dice Joel y Magalatías y Sofonías está en camino, se acerca. Presta atención ahora a Isaías 28, 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra y para hacer su operación, su extraña operación. Lo que vemos aquí en Apocalipsis 24 al 20, perdón, en Isaías 24 al 27 se refleja en toda la Biblia. Que el Señor va a actuar, Él es paciente pero va a actuar y que más allá del sufrimiento, el dolor, la desolación actual, finalmente Dios y la bondad triunfarán sobre el mal. Dios tiene un límite para el mal y gracias a Dios que así será, pronto se cerrará este paréntesis. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo único que podemos hacer si nosotros mismos queremos ser parte de esta victoria final? Aquí nos llegan dos consejos, uno en Proverbios y otro en Romanos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Amados, no dependamos de nosotros, dependamos del Señor. Qué fácil es tomar las cosas en nuestras manos como vimos en las lecciones anteriores que Dios quiere fuera del cuadro y cuando estamos en problemas en el fondo del pozo hay solamente un lugar para aclamar y llamamos al 911, ¿verdad? 911, Dios, ayúdame, help. Y Dios está en el último lugar donde lo dejamos. Él está allí pero qué lindo aprender a confiar en nuestra vida todos nuestros caminos cada día, cada decisión. Señor, ¿es esta tu voluntad? Señor, ¿es no guiarnos por nuestro justo lo que a mí me parece? Y después decir, Señor, sálvame. A veces nos metemos en cada problema innecesariamente que a veces hasta asustamos a los ángeles porque hacemos cosas sin consultar a Dios y luego queremos que Dios nos saque el problema y nos bendiga. Hermanos, evitemos cosas innecesarias, evitemos arrugas innecesarias, vejez prematura, separaciones y aún la muerte prematura. Sigamos el consejo de Dios. Este es el manual, el manual de fabricante. Y ahora para resumir, número uno, la escena del juicio parece ser en gran parte aterradora y espantosa para muchos, pero a menudo el juicio, el temor al juicio impulsa a las personas a buscar al Señor y finalmente a entrar en el camino de la salvación. Algunos se asustan por el juicio. Yo pregunto, ¿qué lección podemos aprender de las escenas del juicio en el libro de Isaías? Dios va a actuar, pero Dios nos llama para salir de nuestros caminos y depender de Él. La lección número dos es que en Isaías 25 Dios ha mostrado de antemano su fidelidad para la liberación de su pueblo de la opresión de los enemigos. Dios los derrocará con su gran poder. Dios le dará paz, Dios dará gozo a su pueblo y Él ha asegurado la victoria en el pasado y nos traerá la victoria en el futuro porque Dios es nuestra victoria y podemos tener la victoria sobre el sufrimiento, el dolor y el pecado por el poder del Dios Todopoderoso. Pregunto, ¿qué esperanza nos da este pensamiento al contemplar el gran día de fiesta escatológica que Dios ha preparado para su amado pueblo? La lección número tres es que Isaías 26 proporciona alguna de las características de las personas que van a entrar por las puertas de la ciudad celestial. Dice, la nación justa y los que guardan la fe pueden entrar. ¿Cómo podemos entrar? Es solamente a través de lo que Jesús ha hecho. Comenta mi autora favorita en los manuscritos que escribió más de 100.000 páginas. Dice ella, surgirá la pregunta ¿cómo es? ¿Es mediante condiciones que recibimos la salvación? Nunca mediante condiciones es que acudimos a Cristo. Y si acudimos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición? la condición es que al vivir la fe nos aferremos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al hacer eso, entonces, hacemos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador de nuestro mundo y lo invita, no hay ninguna condición allí. Él llama mediante la invitación de Cristo y no es, ahora tiene que responder para venir a Dios. el pecador viene y al venir y ver a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente, hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable. Sí, es muy claro, ¿por qué entonces el orgullo y la arrugancia son pecados tan peligrosos? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? ¿Será porque su propia naturaleza, por su propia naturaleza impiden que la gente perciba la necesidad de ser erradicado, la necesidad de Dios? Después de todo, si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien, y si crees que estás haciendo las cosas bien, entonces, ¿por qué molestarte en cambiar? Medita sobre la cruz, lo que Cristo ha hecho, lo que representa para cada uno de nosotros, el único medio para salvar a cualquier persona. ¿en qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrugancia de una persona el mirar la cruz del Calvario? Dios nos ayude, hermano y hermana, a realiñar nuestras vidas con los principios de su palabra. Acompáñame en oración. Padre celestial, gracias te damos porque en ti hay esperanza. Hay esperanza en lo que Jesucristo vino a hacer, a dar todo para que un día lo tengamos todo. Perdona nuestra arrogancia, perdona nuestra independencia de ti, que es el mayor pecado separarnos de ti, de lo cual vienen consigo todos los demás pecados. queremos regresar a ti, queremos ser parte de tu pueblo, de tu remanente que depende de ti, escucha tu voz y te sigue. Hay un juicio, pero no tenemos nada que temer porque el juicio es hecho en favor de los hijos de Dios, porque hay una acusación pendiente y el Señor nos ha de declarar inocentes y herederos del reino de los cielos. Ayúdanos a depender de ti, oh Dios, y hacer de la Biblia nuestra guía cada día. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, hermana, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Elecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde y recuerda en el viaje de la vida las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranata. ¡Gracias!